Muchas gracias. Gracias, amigas, amigos. Ya había venido aquí cuando estaba casi por terminar la obra y me da mucho gusto venir ahora a la entrega de sus llaves y de sus departamentos. En ese entonces hablamos de lo importante que es la vivienda, cómo cambia la vida, porque ya no se tiene que rentar, ya no se tiene que estar pidiendo ayuda a un familiar, tienen su propia vivienda y lo que paguen a lo largo de los próximos 30 años será muy poco mensualmente y será para su propia vivienda. Es una gran diferencia porque cuando se renta una vivienda, pues se paga, se paga, se paga, punto. Y es un recurso que no se invierte en algo propio. Pero ahora van a tener su propia vivienda, tendrán un pago mensual como de, ¿qué? ¿1.200 pesos? 1.400 pesos aproximadamente. O sea que como renta, sería una renta baratísima, pero además es para abonar a su propiedad, algo que es de ustedes. Tener una vivienda da tranquilidad en el alma, permite tener certidumbre, se puede dejar un patrimonio a la siguiente generación y por supuesto, pues es echar raíces. Ese es un beneficio directo para cada quien, para cada titular y para su familia y para sus posibles herederos. Pero es un beneficio para la Ciudad de México también. Es un beneficio en varios sentidos. Para empezar, es una forma de que las familias de clases populares, clases medias populares, clases populares, echen raíces y no sean expulsadas de la ciudad por la lógica económica. Porque si se encarecen las rentas, mucha gente se va yendo a las orillas, va siendo expulsada, pero ustedes ya tienen su vivienda aquí. Entonces, cualquier situación que ocurra, ustedes tienen su vivienda. Ya echaron raíces. Y por otro lado también, esto como política general, pues es una ayuda para la ciudad, para que siga siendo una ciudad de todos, de todas las clases sociales. Y una de las clases sociales, la mayoritaria, pues es la clase popular. Entonces, también esta es una ciudad que han construido las clases populares y no estamos de acuerdo en que vayan siendo expulsados, porque se va encareciendo. Acá Miguel Hidalgo, ¿cómo se ha encarecido? ¿Por qué? Pues por la gran presión inmobiliaria. ¿Qué pasó en las Granadas? Que siendo una zona habitacional popular, de repente la gente fue siendo expulsada por los nuevos desarrollos que se fueron instalando ahí. Y cuando se van instalando este tipo de desarrollos, se encarece la vivienda mucho, se encarece el suelo, porque el suelo es apetecido para hacer proyectos así, jugosos, de mucha ganancia, de mucha valorización y por lo tanto también la renta sube. Por eso me da mucho, mucho gusto que sigamos haciendo vivienda popular y mucha vivienda popular en Miguel Hidalgo. Se tiene que hacer vivienda para todas las clases sociales, sí, sí, por supuesto, pero quien tiene recursos puede conseguir la vivienda en el mercado inmobiliario y quien no tiene, pues no puede conseguirla. Entonces, se encuentran en una situación de desventaja. Por eso es tan importante lo que se haga desde el gobierno de la ciudad en favor de las familias. Y yo sé lo importante que es esta lucha, lo importante que es la vivienda y me propuse cuando llegué a la jefatura de gobierno hace poco más de un año hacer del tema de la vivienda un tema importante. Y lo que dice Rodrigo es cierto, no es que sea presumido, pero sí les voy a presumir que desatoramos un montón de cosas que estaban ahí y que no se movían en años. Proyectos que podían salir y no salían, y no salían. Entonces, pues ayudamos a empujarlos a que se hicieran, que si los compañeros ya tienen suelo, adelante, que construyan vivienda, que si lo único que les falta es la aprobación del comité, pues adelante, que si les falta FIDE y comitir, pues hacerlo. Entonces, hemos estado buscando cómo ayudar, cómo ayudar a los proyectos de vivienda de interés social. Y en ese sentido también, cuando llegó el tema del presupuesto, aumentamos el presupuesto en mil millones de pesos más para el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. O sea que pasamos de tres mil setecientos millones a cuatro mil setecientos millones de pesos para el Instituto de Vivienda. Y ahí andamos, tenemos reuniones todos los martes para ver cómo va la agenda de vivienda, qué obras vamos a inaugurar, qué obras vamos a entregar, qué obras vamos a iniciar. estamos tanto en lo que hace el INVI como incluso todavía una parte de la reconstrucción, pues empujando fuerte para que se vaya concretando. La vivienda es un derecho y es uno de los derechos más difíciles de ejercer por los costos del suelo en la Ciudad de México, porque hay poco suelo y hay mucha gente y mucha actividad económica. Entonces, hacerla implica un esfuerzo institucional que hay que seguir realizando. A mí me da mucho, mucho gusto. Yo me pongo muy contento, siempre me pongo muy contento cuando hacemos entrega de vivienda, porque sabemos que eso le cambia la vida a muchas familias. Un abrazo fuerte y muchas, muchas felicidades para todas y todos.